Caminito de Erandio Rema que rema Va una gavarra madre Negra muy negra Caminito de Erandio Carbón y pena Dispararon al aire Rema que rema Dispararon al aire Era tiempo de caza La veda abierta madre Y en la gavarra Tres cuerpos blancos Tres almas negras Caminito de Erandio Carbón y pena Cuando romperemos Crescero de Erandio Carbón y pena Carbón y pena Arrata a la gavarra En la gavarra más Carbón y pena Carbón y pena Carbón y pena Carbón y pena